Molestos y ante todo preocupados se encuentran los habitantes del sector de Santa Clara, específicamente en el Puente La Sal, por los constantes robos que son el pan de cada día de la comunidad. Para ellos no sería ajeno la continua presencia de consumidores de alucinógenos que deambulan con frecuencia por el lugar y quienes se reúnen debajo del Puente del Sector. Las víctimas de los delincuentes hablaron del karma que tienen que vivir. Esos muchachos que están metiendo vicios, que se roban aquí, se meten a las casas y roban todo lo que... No pueden ver nada por ahí porque todos se lo llevan. Me suben seguido. Aquí se han metido dos veces ya, se han robado todo. Otra de las víctimas a quien le han robado en varias oportunidades pide a las autoridades tomar las medidas. Aquí en esta casa me viví por dos veces y tocó salir de aquí porque aquí nos robaron todas las cosas. Se abrieron la puerta, se entraban por la puerta y robaron todas las cosas. Nos robaron plata, nos robaron todas las cosas que nosotros tenemos acá, pero ahorita volvemos a vivir en esta casa y vuelven y hacen la misma cosa. No se puede dejar la ropa tendida afuera. Cuando salimos ya no encontramos nada. Entonces por eso es la situación y queremos que la policía haga algo, que ponga algo de su parte para que vean esta situación que estamos viviendo aquí en el Puente de la Sal. Estamos cansados, ya no aguantamos más esta situación. Llamamos a la policía a diario y ellos hacen caso omiso. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen a nosotros? Que tengamos cuidado. ¿Qué cuidado vamos a tener nosotros más si todos los dejamos bien seguros, bien cerrados, se entran por la ventana, por todas las partes. Ya nosotros no soportamos más que la policía haga algo, que pongan algo de su parte. Desesperados ante la situación, piden a gritos a las autoridades tomar las medidas necesarias para que los habitantes tengan tranquilidad, ya que ni en sus propias casas se encuentran seguros.